hola hola cómo están mis queridos amigos amigas bienvenidos a otro vídeo más aquí con en la cocina con flory sean ustedes bienvenidos muy buenas tardes muy buenos días muy buenas noches no sea que ahora vaya a ver este vídeo pero estoy sumamente agradecida con ustedes que me están apoyando ustedes si ustedes mis amigos mis amiguitos de youtube hoy en este día mis amores espero en dios que estén bien que estén pasándose la súper bien en su casa y yo les voy a hacer una receta al día de hoy que se llaman tortitas de carne es estilo flory porque estas son tortitas de guatemaltecas pero yo le voy a hacer a mi estilo porque como sabrán pues cada quien cocina su estilo entonces van a ser a mi estilo y yo les voy a dar la receta ahorita próximamente vamos a la receta vamos a usar carne molida un huevo un huevo y en este trastecito tenemos tantito consomé sal pimienta sal de ajo sal de cebolla que eso es lo que le pongo a la carne le vamos a poner hierba buena picada un diente de ajo súper picado y cebollanos la cebolla la voy a usar para el arroz porque el cebolla no le gusta a la hija mía y ella es pues que la cebolla no la come entonces para que ella esté comiendo tranquila no le vamos a poner cebolla pero si le voy a poner el ajo si así bien picadito para que ella no lo sienta la vamos a engañar entonces mis amigos le vamos a vamos con el procedimiento con el procedimiento si vamos a echarle todo esto que hicimos aquí no se preocupe que no es tanto vamos a ponerle un huevito el huevito les recomiendo que lo pongan en un trastecito antes de ponerlo ahí porque a veces vienen que no sirven y para no echar a perder todo el huevito entonces el huevito nuestro huevito si sirve lo vamos a batir para dejarlo caer acá ustedes se preguntarán y para que el huevito flori bueno el huevito es para que las tortitas amarren para que la carne se ponga así como junta que cuando nosotros vayamos a hacer las tortitas de carne y las pongamos en el sartén no se van a abrir el mismo procedimiento llaman las albóndigas mi querida en luz luna si me estás viendo mi corazón a ti se te abren las las albóndigas debes ponerle un huevo en mi corazón también le vamos a poner hierba buena picada pero primerito vamos a picar el ajito bien picadito a modo de que si usted tiene niños como la que tengo yo ellos no echan de ver que usted le puso ajito bien picadito solo uno para darle un saborcito porque en realidad si si ella no echará de ver yo le pondría hasta 3 ajitos pero vamos a poner solo uno para que le de sabor unas y hojitas de hierba buena nomás tenga cuidado con sus deditos no se va a llevar entre la carne sus deditos hechos pedazos porque no queremos carne de humano queremos carne de res no carne de humano vamos a picar las hojas de hierba buena no los palos porque los palos nos van a aparecer ahí nomás son las hojitas bien picadita para que así no salen los grandes pedazos de hierba buena si se van a ver porque pues obvio es verde pero si le hacemos bien picaditas no se va a ver y se preguntarán porque pongo estas toallitas para comprar a mí me gusta para que la tabla no se mueva y la basura que va quedando ahí usualmente pongo servilletas de papel pero para que la basura que caiga ahí de una vez recojo la servilleta y así la tiro pero hoy puse mis servilletas ahí yo solo la sacudo y con cuidado con sus deditos ya esto está picadito se lo vamos a poner nos van a quedar súper ricas las tortitas vamos a amasar las tortitas con estas manitas gorditas que tengo antes de meter las manos a la carne las manitas tienen que estar bien lavaditas mis amores vamos a poner a calentar nuestro sartén con aceite vamos a poner vamos a amasar bien nuestras tortitas para que todos los condimentos la sal el poquito de consomé la hierba buena se quede pegada aquí estas tortitas las voy a acompañar con un arrocito blanco también se acompaña ensaladita pero esta vez no voy a hacer ensalada solo voy a acompañarlo con salsita una salsita de tomate que puse a cocer que puse a cocer tomate chile pimiento dulce o chile marrón como le llamen dos ajitos y un pedazo de cebolla eso es todo lo que ya la licuamos y hacemos la salsita y le ponemos en el final usted se va a dar cuenta cuando ya tenga el plato terminado hay que moverla bien porque tiene que agarrar el huevo y todos los condimentos ok la vamos a dejar así hoy solo espero que caliente el aceite y empiezo a poner las tortitas nos lavamos las manos con la uvita este polvo lo vamos a usar para poner nuestras tortitas ya que empiezan a salir las voy a empezar a hacer para así ustedes se dan cuenta como van las vamos haciendo así como quien esta haciendo una tortilla o una masa para hacer hamburguesa una carne para hacer hamburguesa la vamos haciendo redonda porque por eso se llaman tortitas de carne a mi estilo si se le antoja usted nomas me avisa que yo le hago llegar por la pantalla una tortita de carne nuestro aceite esta un poquito frio pero no importa ahí se va a ir haciendo voy a echar la segunda después una mas me voy a poner a licuar el tomate para la salsa que voy a hacer para poner el tomate de carne voy a ponerle salsa encima de nuestras tortitas voy a ponerle salsa encima de nuestras tortitas voy a ponerle salsa encima de nuestras tortitas ahí cabe todavía una mas para tres las vamos haciendo así como quien esta haciendo una tortilla o una masa para hacer hamburguesa una carne para hacer hamburguesa la vamos haciendo redonda porque por eso se llaman tortitas de carne a mi estilo si se le antoja usted nomas me avisa que yo le hago llegar por la pantalla una tortita de carne nuestro aceite esta un poquito frio pero no importa ahí se va a ir haciendo listo voy a echar la segunda después una mas me voy a poner a licuar el tomate para la salsa que voy a hacer para ponerle salsa encima de nuestras tortitas ahí cabe todavía una mas para tres ok vamos a esperar a que se cocine y yo voy a poner a licuar mi tomate para mi salsa ya tenemos tomate mis corazones vamos a licuar tomate cebolla, chile pimiento, aquí va el laquito ya para freír esta salsa para ponerle las tortitas ya tengo hambre, aquí ya viene siendo tarde pero me va a dar un poco el tiempo vamos a ponerle una servilleta mojada encima a nuestra licuadora porque el tomate esta caliente y si no se nos va a... esto es para que no se vaya a salir por la tapadera vamos a ponerle las tortitas vamos a ponerle las tortitas vamos a ponerle las tortitas ¡Gracias! ¡Gracias! Y Mi comida va quedando Rápido Porque tenemos que Comer Y ya solo tiene que hervir Nuestra salsita Y ¡Reno! Vamos a buscar la tapadera que es La tapadera no, a ver si se me esta Metiendo dentro de la olla Las tapaderas ¿Correcto? ¡Gracias! 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 Ya solo dejamos que nuestra salsita De toque Del punto final Ahorita vamos a A sacar nuestras Primeras tortitas Me di la espalda a la cámara Perdón mis amores Ya nuestras primeras tortitas Ya estan ready Por que no las quiero Muy resecas Por que asi se les quita el sabor Ahorita vamos a llenar de vuelta Nuestro Sartén Sartén Vamos a poner otras tres mas Vamos a taparlas Para que se queden Bien Bien Ya están los corazones Vamos a ponerlas Vamos a ponerlas Vamos a hacer otras mas Vamos a llenar el sartén asi Terminamos rápido Esta comida es rápido que sale Vamos Todavia nos cabe otra Y ya está 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 Takea Y ya está Y ya está Tengah Día Día Y Z Y ¡Gracias! Hola mis amores, acá estamos de vuelta otra vez con, ya las tortitas ya dieron toque, estas son las tortitas, vean mis amores, tortitas de carne al estilo Flory, cuando esté el arroz, nuestra salsita ya está también, vengan a grabar acá mi amorcito lento, por favor, gracias mi corazoncito, acá está nuestra salsita que van a llevar las tortitas encima, acá no les puedo levantar la ollita, pero es un arrocito blanco que estoy haciendo, para acompañarlo, y ahorita mis amores, me voy a hacer un agua de papaya, que a mi no me gusta tomar como refresco natural, es muy rara la vez que yo me tomo una soda, me gusta más hacer mis jugos de papaya, jugos de fresa, de mango, de horchata, lo que haya, pero no me gusta tomar como decir soda, con tantita azúcar, no necesitamos tanta azúcar tampoco, ahorita lo vamos a licuar y lo vamos a meter en nuestro trasta de siempre, ok mis corazones, vamos a meter nuestro, nuestro abuelita de papaya, acá en este burro. en este traste, en este bote como usted lo quiera llamar ahorita vamos a poner de la misma agüita para licuar los otros porque tampoco quiero que me quede demasiado pura agua sino que quiero sentir el sabor de la papaya pero le puse tantita azúcar no le puse tanta azúcar porque no necesito tanto tanta azúcar entonces poquita azúcar así que Aguas de papaya son muy buenas para refrescar nuestro estómago, no estar tomando cosas que tienen tanto químico, mejor tomar jugos naturales, son más ricos, no lo voy a probar de dulce porque yo ya le tengo calculado lo que yo tomo de dulce, entonces ahorita vamos a probar como nos quedó nuestro jugo de papaya, nuestra gordita de papaya más bien, de hecho vamos a limpiar bien el traste porque a mi no me gusta cuando el traste queda mojado, eso como que no va conmigo, vamos a, aquí tengo un vasito, vamos a sacarlo por acá porque para enseñarles nunca va a salir de este lado, en cambio de este va a salir rapidito este es nuestro pozo de jugo, quiere probar mi corazón, usted primero, tome porque usted es el invitado de esta casa, tome mi corazoncito, le gusta, rico, ok mi corazón, bien rica, a mí también me gustó, así es que mi corazón, si usted quiere más, nomás toquenme la pantallita ahí del teléfono y yo le paso más, regreso en el final, cuando tenga servido el platito, ok, los amo mis corazones, ok mis corazones, ya nuestro plato del día, ya dio toque, voy voy a servir el plato, cuando ustedes estén sirviendo, por favor háganlo con mucho cuidado, no se me vayan a quemar sus dedos, ven mis corazones, nos hizo falta la ensalada pero, la verdad me dio pereza salir al supermercado, bueno, entonces, vamos a poner acá dos tortitas, y les vamos a poner sus respectivas salsa, vamos a coger otro, otra cuchara porque, ah, esta es la que yo quiero, vamos a coger esta otra cucharita, esta es nuestra salsita, mis amores, vean que rica, enfócala bien mi niña, vea, este es nuestro platito terminado, ese es el platito, espero les haya gustado mi video del día de hoy, si les gusta mi video, suscríbase a mi canal, en la cocina con Flory, o sea, yo, que pase un excelente fin de semana, y espero les guste el video, si les gustó el video, denme mi dedito arriba, si no les gustó mi video, déselo abajo, déselo de lado, acostado, como usted quiera, igual mis bendiciones para ustedes, los quiero con todo mi corazón, que mi Dios me los bendiga, será hasta la próxima, bye bye mis amores, chao.